Ahora, 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 mire, mire, mire Aún mamá, aún mamá Pasé a buscarme en fin total La noche terminó con gritos por las calles Dejé mis hojas secas en Buenos Aires Y ahora puedo dar lo que no pude hacer Aún mamá, aún mamá, aún mamá Y voy buscando un corazón Que no es mujer que no me haga sufrir Cada vez ha de querer Mi miedo ha de subir Yo loco quiero unir Venga, vamos, vamos Aún mi cantora Por casi todas partes Que pena que no te haya conocido antes Que pena que no te haya conocido antes Que pena que no te haya conocido antes ¡Ey! 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 Pum y blanco Rebez la calle Tus ojos del color Que no tenía nadie La pasan llamas Y la noche que arde Conozco un bar de loca Que no conoce nadie Si voy buscando un corazón Que no me juzgue, que no me haga sufrir Que haga besarte, que quiera descubrir Lo loco que fui Me está bajando todo el mundo un poquito más arriba Tú двиг músicas, como verdad No free todo el mundo un poquito Que me juzgue, que no me haya conocido antes Que me juzgue, que no me haya conocido antes Que me juzgue Me quiere, que no me haya conocido antes Pero me chùgue Que se vengaje, que no me haga conocido antes Para decir lo mismo ی ڈیل 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 ڈال . いつ در مرکی کنین برای بارم یستم صفت ahí یک ڈیل ڈیل , دشتیل ی ڈیل ڈیل . یڈیل ڈщیل ڈیل ڈیل ی ڈیل ڈیل ¡Gracias! ¡Gracias!